Hola a todos, el video de hoy va a ser bastante corto, por eso lo estoy teniendo mi celular en la mano porque no tengo muchas ganas de hacer un video largo o muy estructurado. La verdad, este video, como pueden ver en el título, habla un poco de todas las cosas y de cosas que son mentira y de todo lo que vivimos, más que todo en el mundo, en este momento, la verdad. Obviamente, ahorita la noticia más hablada en todos lados es el coronavirus, el COVID-19 y cómo se contagia y dónde se contagia y cuántas personas han muerto y todo eso y creo que muchas personas pierden la perspectiva y no se dan cuenta que no es un virus tan letal como están haciendo pensar a la gente, incluso si se convierte en pandemia, no quiere decir que todo el mundo se vaya a morir o que todo el mundo esté a riesgo de muerte por el virus, una pandemia no quiere decir eso, quiere decir que se expande más allá de lo que de pronto se puede controlar o que se expande más allá de lo normal, digamos. No tiene nada que ver con la tasa de mortalidad más o menos del virus, eso es algo muy diferente. Ya hemos tenido varias, casi una cada año o cada dos años en los últimos 20 años, entonces no sé cuál es el miedo, el escándalo que la gente forma por algo tan normal, ya como estos virus que cada vez se hacen más fuertes porque la humanidad está, digamos, un poco mejor preparada para enfrentar la biología del mundo más o menos, pero obviamente entre más nos hacemos fuertes a nosotros, más nos hacemos fuertes a los virus al mismo tiempo, entonces es un ciclo de nunca terminar y va a ser así hasta que la humanidad deje de existir, básicamente. A mí lo que me ofende un poco de este tema es que la gente deja de hablar de temas realmente importantes por culpa de este tal coronavirus en Colombia, básicamente se descubre que, bueno, no se descubre, toda la vida hemos sabido, es una confirmación más de que los políticos que toda la vida han tenido el poder en Colombia se han reunido con narcotraficantes y con todo tipo de personas desagradables para tener dinero para sus campañas y hacerse elegir. Esto no es solo con el presidente, es en campañas en el Senado, en la Cámara, para alcaldes, para gobernadores, para senador, para... En fin, para todos los puestos que tienen son de elección popular, entonces la gente no le está poniendo nada de atención a eso, la gente físicamente no le importa porque ya la gente cree que el sistema ya es corrupto, entonces para qué vamos a fingir, que nos vamos a asustar, como que nos vamos a sorprender mucho con estos acontecimientos cuando en verdad no tienen nada de sorprendente. Eso es algo que sabemos y que dejamos pasar, la verdad. Colombia es una sociedad donde a la gente no le importa hacer nada, la gente no cree en nada, básicamente. Es una sociedad que vive de hipocresías y es una sociedad que vive de palabras vacías, la verdad, en la que las palabras en verdad no tienen mucho significado. Si ustedes se ponen a ver la literatura colombiana, la literatura colombiana es básicamente oscura en el sentido en que nadie la conoce excepto personas fuera de la misma Colombia, y estoy incluyendo a Gabriel García Márquez, que es solo ahora, muchos años después que la gente ahora habla, muy orgullosos y obviamente desde el Nobel de Literatura que ganó todo el mundo habla de él, antes se le hablaba pero no mucho, y a la gente le encantó admitir que era un comunista, era una persona socialista, era una persona de izquierda radical, diría yo, hoy sería considerado un radical, y la gente solo se acuerda de, oh, 100 años de soledad, e incluso nunca se lo han leído. Yo nunca me he leído 100 años de soledad y no tengo problema con decirlo, pero pues esa es mi opinión, pero al menos sé que he leído y sé que he tratado de leer y sé que no me gusta, pero hay gente que siempre es, oh, es genial porque es colombiano. Y ya, y ese es el tipo de cultura que tenemos acá, obviamente así es en la mayoría de países, hay que decirlo, los seres humanos no somos particularmente inteligentes en el sentido de, en cuanto a discernir las cosas, digamos, no le damos prioridad a lo que en verdad tiene prioridad. En este caso creo que, aunque es importante hablar de la salud y de todo lo que puede causar este coronavirus, creo que hay muchas otras noticias importantes. En Colombia matan a un líder social todos los días, por lo menos, roban a las personas todos los días, las matan por lograrles el celular, corrupción rampante por todos lados, que nos hacen creer que elegimos a personas diferentes cuando son personas que están exactamente en el mismo bolsillo que todas las demás. Nuestras ciudades están completamente atrasadas y quieren hacernos creer que son completamente avanzadas. En fin, vivimos en una sociedad en la que, en serio, no se le da prioridad a lo que debería tener prioridad. Debería tener prioridad la educación, sobre todo en este país, y no la tiene. La gente prefiere creerle a un policía, a un militar o a un político que a un profesor o a un científico. Es así de simple. A la gente le importa un carajo lo que diga un científico, pero si lo repite un político, ah, entonces sí es verdad. Y sobre todo si es un político de su región y si es un político de la casta de políticos que a esa persona, digamos, sigue o ha seguido, en fin. Porque así son las cosas en este país. Estamos gobernados por tres familias, estamos gobernados por tres personas, y son los que tienen el poder y la plata y pueden hacer lo que físicamente se les dé la gana. Y esto pasa en todos los países. Si ustedes no son de Colombia, créanme que en sus países están pasando exactamente lo mismo. Incluso en Estados Unidos, incluso en Europa, incluso en países que se dicen muy de primer mundo, revisen sus historias. Es lo que yo diría, lean un libro de historia. Nadie lee un libro de historia. Hay que leer libros de historia, libros de geografía. Hay que entender las cosas. Y ese es mi video por hoy. Es un poco jarto, es un poco estresante, es un poco triste, pero pues esos son los pensamientos que tengo ahora en mi mente. Eso es todo. Muchas gracias por ver mi video. Por favor denme gusta. Comenten abajo qué es lo que piensan de lo que acabo de decir. Compartan esto en redes sociales. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Y hasta luego.